Me gusta mucho, cosas que no habíamos tenido acá, el parche de los amigos Daniel Cisas, satélite Afrobit, estamos esperando a Pipebega y parece que el circuito tuvo un problema, yo creo que con ellos dos ya hay más que suficiente para escuchar, listo. Como siempre recordar lo que hay es la próxima semana, es como semana de la astronomía, la del martes es Jorge Zuluaga, Jorge Zuluaga yo lo admiro mucho en el sentido de que es muy divulgador de la ciencia, él ha hecho muchas exposiciones en Explora y siempre es preocupado por esa parte, va a hablar de la astronomía y el fin del mundo, él fue de los pioneros de la carrera de astronomía en la Universidad de Antioquia, él es el martes y el jueves tenemos a Esteban Silva, aprovechando que está por acá va a hablar de la historia de las galaxias espirales, para resumir ese título tan largo. Como siempre también recordando que tenemos, hay camisetas, yo sé que las de las nenas quedaron muy chiquitas pero las vamos a mejorar con el tiempo, de pronto alguna le sirve. Y en zonas de 25 mil en adelante lo que quieran dar, porque eso es para ayudarnos nosotros económicamente. Y la otra ciudad que tenemos es el Tarrito, que más adelante pasa por ahí, y dan lo que quieran, lo que tengan, o si no, nada, pues igual la cosa aquí es compartir listos. Bienvenidos y los dejo con Daniel Cisas y Satélite, aprobito. Gracias. Mi nombre es Daniel Rivera Londoño, soy estudiante de la Universidad de Antioquia Artes Plásticas, he estado con una corporación, con el presupuesto participativo, una escuela de artes, una escuela de artes inconscientes, aquí en el poblado, la Comuna 14. Soy adicto al hip-hop, al rap y a toda la parte que viene ya de los ritmos africanos, de los ritmos ya, pues, de nuestra raza también hermana, los dos morenos, pues. Bueno, estamos aquí, pues, en el Satélite, a la que los presento, él es un compañero también de la Facultad de Artes, pero sí tiene una carrera, pues, ya más avanzada, también, pues, es un mero pintor, y también tiene su música afrobeat. Entonces, aquí él me pido un favor, de que quieras llegar un tema de entrada, pues, háganos, por favor, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a tratar de contar. La chica que yo quiero, y la chica que me quiere, yo no la quiero. La chica que me quiere, yo no la quiero, y la chica que me quiere, yo no la quiero. Quiero que estemos juntos como hombre y mujer, Mujer con hombre y hombre con mujer No hombre con hombre ni mujer con mujer Mujer con hombre y hombre con mujer Otra vez Esa mujer y yo Hace mucho tiempo que nos vemos Todos los días Ella me conoce toda la ropa Pero sus vestidos a mí me acaloran Y a Sara, no a Sara A toda la plaza de la minorista A San Fernando Plaza Desde Indianópolis hasta Angelópolis Y desde la Francia hasta Dario París En septiembre yo celebro mi amor Y ella me recuerda nuestra amistad ¿Qué pasó? No me entiendes yo Si te hablo mamacita En español Va a bailar yo le cojo Las cabellotas Y ella me pone la mano Y la costillota Yo le tiro un pico Ella me da un beso Estoy como su parceiro Y yo me entienden La chica que yo quiero No me quiere La chica que me quiere Yo no la quiero La chica que me quiere Y la chica que me quiere Yo no la quiero Quiero que seamos juntos Como hombre y mujer Mujer con hombre Y hombre con mujer No hombre con mujer Y mujer con mujer Mujer con hombre Y hombre con mujer Otra vez Mi corazón son ser Llena de ti Cuando me cuesta la victoria De su príncipe Y me dañezca y son No hombre con la internet Y me transforma tu madal Que nos hace Miva Yo no quiero ser tu beso en vida Yo quiero ser tu reem Miva Y no abrimos con la internet Caminemos con la cara Que me gusta la misma canción Y nos gusta la misma canción Esa que no sale En televisión Que tampoco la pasan En ninguna situación Lo tanto que nos gusta La paña de Stabs Ya prefería hablar en portugués Para poder responder Todo su frente Siente como que me dices En el micrófono Señorita ministra En la pan Y es que usted Si se lanza A la presidencia Levaría el pulmón Pero a la demencia Cuando usted se pone Ese vestido bonito Al salvamento Vaya ese ritmo Ritmo La chica que yo quiero Y la chica que me quiere Yo no la quiero La chica que me quiere Y la chica que me quiere Yo no la quiero Quiero que estemos juntos Somos hombre y mujer Mujer con hombre Y hombre con mujer No, hombre con hombre Y mujer con mujer Mujer con hombre Y hombre con mujer Otra vez Y que alguien me diga O me explique Técnica o científicamente Porque cuando uno Está comprometido Juicioso Y siendo un buen marido Todas caen Aparecen hasta hacia usted Señor Que no me ha pasado muchas veces Pero cuando usted pasó Lo que Tom Hanks Diciendo Wilson, Wilson Mi vida aparece Están comprometidas Ya con una bola La de no me esquiva Ninguna aparece Están comprometidas Hasta una bola De no me esquiva La chica que yo quiero No me quiere Y la chica que me quiere Yo no la quiero La chica que yo quiero No me quiere Y la chica que me... Ya me reje Quiero que estemos juntos Como hombre y mujer Mujer con hombres Y hombre con mujer ومbre con mujer Otra vez ской Quiero Que estemos juntos Como Hombre y mujer Mujer con hombre Y hombre con mujer No hombre con mujer y mujer con mujer, mujer con hombre y hombre con mujer, del mismo modo y en el sentido contrario. Buenas noches. Bueno, yo aquí les acabé de cantar la chica que yo quiero. Esto es, hace parte de unos lanzamientos que estaba haciendo pues antes de sacar un disco. Ya pues debido a las nuevas maneras en que se mueve la industria de la música, sale mejor pues como ir mostrando cositas y lanzamientos para que la gente los baje. Pues está en internet, Satellite Concept. Gracias por estar acá. Muchas gracias Daniel pues por invitarme a la gente. Gracias a todos, a todos que se le agradezco. A todos, sí. Pues estamos acá para hablar un poco de lo que es el hip hop, como acabaron de ver pues en mi interpretación, la manera vocal en que canto, se está extraída directamente del hip hop. Para los que no saben o los que saben un poco, no soy un experto del hip hop, pero entonces les voy a contar, qué es, pues por qué puedo estar acá. En el hip hop, entre... Vamos, estamos a los principios. A los principios como de lo que yo empecé a hacer. Corría el año de 1993 y se creó el parche de la piloto, en la biblioteca piloto, en el hall. Se reunían raperos cada ocho días, básicamente los domingos. Y ese fue pues como el primer movimiento de breakdance que hubo en la ciudad. El movimiento ahí fue que empezó pues básicamente, yo hice parte de mucho tiempo y me vinculé siempre con el baile, con el breakdance. Y también estuve haciendo graffiti en mi tiempo. El hip hop, el hip hop nace en Nueva York en los años 70. Es como una derivación de la música disco, de la música funk, del soul. Y con el paso del tiempo el hip hop se resume en cuatro elementos. Que son... El breakdance... Lo que son... Lo que son... La danza. Los cuatro elementos... Ya aprendo pues la historia. Ya aprendo pues la historia y ya vamos a otro punto. Eh... Los cuatro elementos... No está lo que tenemos los humanos. El ritmo... Si ok. El ritmo por la música. Siempre toda la vida se hace con tambores. La parte artística pues la del arte rupestre. Que se vea también como en murales, en graffiti. Una parte ya como más... Ya como más de hoy en día de lo que es los DJs, que es la producción musical. Que luego tendrían también como... La parte de los... En sí. En sí. Más que roxedemoni significa... Y es como los... La parte espiritual, digámoslo así, los profetas. La parte, digamos, del pasado. Como una parte como ese ejemplo del pasado. Ya, digamos, los carnícolas que tenían como esas vainas nosotros. También tenemos que el disco... Lo introducir aquí como buena parte de nosotros. Ahora sí, digamos. Eso. Entonces... En resumen, el hip hop tiene cuatro elementos. Que son el graffiti y pues que es como la parte visual. El b-boy, que es el muchacho que baila. Que es... El break down, segundo elemento. Tercer elemento es... Es la cantada, pues... La rapeada que la hacen los MCs. Y el cuarto es el DJ. Entonces durante toda mi vida... He estado pues como vinculado a ciertas bandas. Y siempre he rapeado. También he estado... Se disparó algo. No. 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 plásticas y también he estado vinculado muy fuertemente con lo que es el mural y trabajo con una rapera local que se llama La Fiera que hace Hip Hop underground hace unos 10 años más o menos y soy el DJ de ella entonces también trabajo con la técnica del DJ que es manejar las pistas que el cantante va a tener y hacer unos adornos con una técnica que se llama Scratch entonces no soy rapero no soy pues no me de culo en ningún grupo pues como definido que como tratan algunos sociólogos pues como de definir a las tribus urbanas entre comillas pero entonces tengo pues como un bagaje del Hip Hop y he pillado pues como algunos procesos del Hip Hop local y entonces por eso estoy acá no sé cuándo haces ya pues hablando como digamos la parte del título el título de hoy porque quiero hoy la verdadera verdad del rap pero digamos el tema el título no es que van a llegar aquí es como darle un título como a ver también es humor pues que me gusta manejar a mí también porque es una verdad verdadera pues lo que vamos a hablar es que ya conviene a continuación más que todo pues digamos aquí que están que gracias que vinieron pues muchas caras muy bienes muchas gracias a ustedes ya que se presentó aquí mi amigo de la Terri que me presenté yo también porque lo que yo quería pues que queremos también con la parte de la cultura del Hip Hop es algo que yo vengo que tengo la oportunidad de un espacio en donde podemos donde puedo llegar a ustedes con algo que está sucediendo digamos ya en Medellín que en el mundo entero pero digamos hablemos de Medellín en nuestra región Medellín es una ciudad que se ha trazado con al contrario con todas las violencias y también han habido pues digamos las partes ya ideológicas que asesinan a unos tres bombas a otros cierto con las ideologías con la forma de pensar bien eliminando como esos prejuicios y esos señalamientos pues desde todo lo que hay en Medellín en la ciudad pues como ciudadana entonces la cosa es con respecto al Hip Hop que les vengo a comentar es que no digamos hay muchas cosas que han sucedido muy bien hoy en día que han sucedido mucho con medio de la cultura del Hip Hop con respecto a los barrios si aunque donde están las fronteras invisibles en la parte también en la parte ya de danza con educación pues cierto y también con la parte del apoyo pues ya de la alcaldía con respecto a los artistas entonces bueno vamos al primer punto porque la cultura del Hip Hop pues también vengo a mostrarles que decir los raperos de todo el mundo siempre tienen que cantar o siempre cantan su vida en el gueto si o que después de los barrios la lucha la madre cierto siempre luchar para ir adelante la esencia del Hip Hop esta es en la calle pues hay un fenómeno que ha pasado pues como con las administraciones con los planes de desarrollo pues como en varios países y es que se están apoyando escuelas de Hip Hop y los mismos raperos que dan los canales de los profesos llevan el Hip Hop a la escuela y aquí está pasando pues muy afortunadamente y es bien pero la esencia real pues la madre del Hip Hop esta en la calle donde el rapero nace en la calle así como otras músicas como el reggae que son músicas que representan ciertos sectores de la sociedad que solamente terminan y salen de la calle entonces pues con esos aportes los los raperos digamos hay una parte comercial que es lo que se vende que es lo que ponen las clubs en las discotecas que el mensaje la lírica la letra pues las estrofas pueden ser cualquier cualquier corito que suene bien y pueden hablar de armas y hablar de drogas de mujeres cierto eso pues enseña a uno ser un gangster pero también hay artistas que no son digamos tan comerciales en la parte pues que ganen dinero no vendan su obra eso no es tan comercial en la parte pues que se vende en San Francisco y ahí es donde vengo yo a apoyar esos raperos también pues hay gente del reggae pues cierto que van con un mensaje cambiando las mentes digamos de las cosas yo cuando era niño yo escuchaba cuando estaba de rato o con una negatum ya que escuchaba pues rap digo que yo estoy gracias a Dios he escuchado rap y me había ligado con raperos de hoy en día que digamos que entro están ya pues no en las grandes ligas pero ya por lo menos ya su música trascende más que solamente en el día va a otras ciudades a otros países entonces siempre he estado rodeado de eso y yo escuchaba niños escuchaba el hip-com pues cualquier tema de aquí pues digamos escuchaba lo que era un trajala cierto escuchaba también de FNRH clandestino con el quino pues varios artistes de aquí en la ciudad de Medellín y yo yo con lo que escuchaba eso me nutría entonces si hiciera una canción de odio así ok entonces eso es como una parte que trabaja con la parte del cerebro la parte de la que me suponcie que lo que le daría es la palabra el mensaje capta al cerebro y muchos artistas se han dedicado a eso a que por medio de sus líricas de sus temas de sus expresiones enseñen digamos digamos hablemos de muchos bancos muchos grupos de rap en los barrios cantan temas de ir a visitando aquel joven de 15 años no se quede sin estudiar que si no puede pagar o no puede llegar a un colegio pues de público que hay academias en donde pues digamos va a lograr una presión que no es publicidad porque hay varias digamos es el que los culturales peligrosos y aparte de que también me enseñan muchas vainas también tienen pues digamos subsidios para que vayan y en vez de perder su tiempo buscando delincuencia o varias vainas que desgraciadamente están ahí porque si usted no puede comer tiene que comer y la violencia es el primer factor que usted pueda acceder van a eso ¿cierto? están varias noticias que han matado pues en unos barrios mataron como varios artistas del rap por sus mensajes él recién en Caracol nos dicen que lo mataron un grupo paramilitar por por los mensajes por la América del Cierto no lo muestran porque no es el amarillismo pero también van su... digamos su... calienta en un sector donde no pueden entonces es una represión de la forma de expresarse a cada persona entonces eso es lo que estamos hablando y le tengo a traer con mucho amor es eso que digamos el hip hop ha servido mucho en la parte digamos con educación ¿cierto? en la parte digamos de acorde ¿Usted quiere aportar algo? ¿Alguien quiere aportar? ¿Alguien quiere aportar? ¿Alguien quiere aportar? ¿Alguien tiene una experiencia cercana a algo con respecto a hasta academias o algo así con hip hop o alguien tiene alguna duda? Es una charla también que también nos pueden preguntar porque quieran saber las niñas si quieren el celular de la tele que se nos va a abrir Bueno, sí, con lo de la democratización de la tecnología y el acceso a internet, todos los géneros crecieron, todas las personas que quieren pues básicamente grabar es mucho más fácil. Al hip hop le pasó hace mucho tiempo porque el hip hop es algo más fácil de crear, el sonido del hip hop es más fácil de crear porque si se basa en samplers, una batería puede ser un solo canario y en el otro la voz es algo un poco más sencillo. Con la democratización pues como de la tecnología y todo esto de las descargas, de lo que no se sabe como cual va a ser el futuro de la internet, se han empezado a ver, yo tengo una teoría, pues es que todo lo que sea bueno hoy en día, sale. Si alguien es bueno y se graba con una cámara de celular, automáticamente si es una cosa que no se ha visto y es novedosa, sale. Hemos visto entonces últimamente muchos grupos de hip hop de partes del mundo, por ejemplo como Cuba, que eran los aldeanos. Si, y uno de ellos Silvito, es hijo de Silvio Rodríguez, el amigo de Fidel Castro y él canta totalmente contrario a lo que hacía Silvio Rodríguez en sus cantos. Es como que tradicional pero es una expresión también de él hacia un país. Entonces ahorita que está hablando de la, del papel del estado que a mi me parece un poco contradictorio pero me parece muy válido y es que por ejemplo aquí ya hay varias escuelas de hip hop, en la comuna 3 hay un caso pues que es de Don Batá, que recién ya directamente pues como un apoyo del Ministerio de Cultura y en el centro están armando un estudio de educación que hay pocos en Medellín. El hip hop ahí cobra toda pues como toda su esencia aunque esté hablando del gueto, aunque esté hablando de las dificultades y aunque esas dificultades que el estado no suple, el estado no es capaz de brindar seguridad social o seguridad física de los habitantes y los pelados están hablando de eso. Es muy, es muy paradójico que en el mismo estado que esté patrocinando estas escuelas. Entonces de pronto un rapero muy tradicional porque en nuestro medio se ve pues que a los raperos tradicionales no solamente les gusta lo que se llama el hip hop underground. Puede que hay personas que no estén de acuerdo, pero me parece que es totalmente válido y que ahí donde el rap se salva por sí mismo pues no se hunde, no se pierde en el tiempo como se han perdido pues como varios géneros. El bronceo, bueno, a finales de los noventas, el hip hop sigue vigente pues y también en Estados Unidos cada vez es más vigente pues hace muchos años. En Medellín el hip hop se vitaliza cada vez más. Y eso pasa con los géneros que pertenecen pues como a las subculturas, a las culturas que no están validadas por las instituciones como la iglesia, la familia, pues lo que pasa en la calle. O sea, lo que pasa en la calle es que está alejado pues como de las instituciones. Entonces el rap se salva y sobrevive en el tiempo por eso. Los géneros, hay muchos que van muriendo. Hay una expansión también en los muros de Medellín, que los pelados que no tienen el talento pues como para hacer la letra y cantar, pero sí tienen pues como la habilidad para expresarse en los muros. Incluso ya me parece que hay una saturación en Medellín de grafitis. Pero eso es un hijo del hip hop. Entonces se sigue validando. Y ya examinando pues la cultura, la subcultura y los guetos mucho más adentro, se está unificando mucho hoy en día pues como en Colombia, en Bogotá, donde se mueven estos guetos, por decirlo así, el reggae underground. El reggae pues tiene como unas familias. El roots, que es como lo que hago Bob Marley, que es clásico, con banda. Y el dancehall, que es fiestero, que es sintetizado, que es golpeado y la manera de cantar viene del hip hop. La gente que hace dancehall acá en Medellín, que también maneja las mismas problemáticas del hip hop, que son problemáticas sociales, problemáticas de calles, de drogas, que son reclamos al estado, otras acusaciones al estado, se están como, no uniendo, sino como, hay un híbrido en estos momentos. En nuestro medio, los nuevos raperos están haciendo hip hop, reggae en el 80%. Porque es sobre, vuelvo al mismo término, sobre bien, porque es una música de guetos. Y los guetos, todavía en los estados, por lo menos, la mayoría de estados latinoamericanos no han podido desaparecer. Los grises de pobreza aquí no han bajado. Y en esas partes es donde, no solamente pues, pero si es una parte del rap, cobras suerte. Pero que les mando pues, a la parte pues, de lo que se hacen de movimiento del hip hop, pues una parte de los mensajes que ya dan a la gente, que ya lo que van a escuchar no es, quiero tener plata, sino como ya pensar más en educarse, bailar, y otras oportunidades. Con la parte también de las escuelas, ya con la parte, digamos, ya artística. Entonces, digamos, ya, digamos, los grafitis porque no ven muros. Y eso pues, ese dueño, el dueño del muro. Si uno quiere que lo quite, pues le ponga una reja para que otro grafiti que lo pinta. O si quiere venderlo como una obra, pues parte del muro y lo ven. Es muy difícil, es trasladar. Pero la parte, ya con la parte, la parte artística, del grafiti, también está siendo muy apoyada por, digamos, los rappers que también están enseñando a que pinten. Ya ha habido más, más, digamos, más, aumenta, la población aumenta. Y está aumentando también, digamos, la gente que quiere también aprender a grafitear. Ya hay mucha saturación de grafitis. Muy lobatos todos, sí. Pueden ser los más lobatos. Eso es lo que van queriendo porque están practicando. O sea que ustedes, si amaran los rapatos, cada vez me van a dar más rápido. ¿Sí o qué? Entonces... Y hay algo, eso de que el rapero quiere decir, quiere decir. El rapero, el perfil, pues como... No el perfil clásico, pero sí como el del rapero tradicional underground. Es que saca sus copias. Hoy en día monta su música. No le importa si suena en la radio, si suena en un programa de internet. No. Él simplemente se desahoga ahí. No le importa si es comercial o no. No hay coros. Yo no me aprendo varias canciones de hip hop porque son supremamente largas las rimas. Es underground. Y la otra parte que Daniel ha estado mencionando, que es el hip hop como todo en la vida, que hay un lado comercial y que hablan, pues que tienen unos contenidos un poco banales o sensuales o del placer del ego. Lo que vende, lo que vende. Sí, lo que vende, pues. Pues obviamente existen esas dos líneas. Y yo estoy viendo esto porque... Por la parte artística, los grafitis. Sí, hombre. Ya grafitis, bueno. Entonces, por la parte, digamos, artística, también de esa escuela les están apoyando mucho a enseñar, digamos, los grafitis. También se van a apoyar, digamos, a los pelados. Esa es la misma alcaldía les da, pues, digamos, los viáticos a los pelados para que vayan a estudiar. Esos son los puntos, ¿cierto? Ahora, el punto más importante de todos es el que se ha creado ya, pues, en la parte, digamos, que ya he tenido yo como experiencia, preguntándoles los gozados a las personas. Pues, digamos, que conocen y han escuchado la pintura del dicto. Vamos, pues, y a traer unos invitados porque, pues, esas dos personas que he conocido que son artistas, cuando él es artista también, tienen sus trabajos todos, que van como con la parte del pensamiento que pienso yo con respecto a la enseñanza, que ha creado todo ese movimiento del hip hop. Con los breakers, con los grafitis, con los dj breakers, con las producciones, con los novatos, con los expertos, con los amateurs o con las producciones que nos quieran llamar. Y es que sí ha generalizado, o sea, sí ha generado en las personas un gran cambio de personalidad. Entonces, digamos, ha generado, digamos, ya la parte de lo que es la caridad hacia la otra persona. Entonces, digamos, antes, a mí no me tocó porque fui con mi joven. Pero sí, por diferencia de otras personas, se enfrentaban los metaleros contra los punkeros y después de metían los raperos. Los raperos, como venían del gueto, digamos, tienen más acceso a otras vainas, volvían más delincuentes, más perversos, esa es la palabra. Entonces, todo eso ha cambiado. Y eso es lo que, digamos, la parte de los cuatro elementos que el hip hop y la cultura está ayudando, pues, bastante. Entonces, digamos, a nivel en Medellín, ya hay muchos grupos, digamos, como etnias, digamos, las iscales urbanas de Congo, digamos, de raperos, que tienen sus medios disqueros y tienen su misma producción. También ellos producen, digamos, ropa. Aquí hacen su propia marca, ¿cierto? Y le mandaban a su parcero o a su parcera para que le hagan el trabajo. Están generando empleo. También con el movimiento, aparte del empleo, aparte de la cultura y la enseñanza, también la persona. También está siendo muy escuchado, digamos, por la parte de la alcaldía, los gobiernos. Que ya apoyan como para los presupuestos también, digamos, a los conciertos. Digamos, hasta todos los estudios de grabación o en academias musicales. Aquí, digamos, en la parte del centro para acá, para el centro de la ciudad, no se ve tanto porque no hay tanta gente como para el norte. Pero hay más gente, necesitan más espacio, necesitan más colaboración. Yo te pregunto una cosa, ¿sabes? Yo me acuerdo, cuando yo era un joven, con los mismos clanes de raperos, pues, en el barrio, se peleaban entre... Lo que yo siento, pues, no es que sepas, sino que lo que yo siento. Incluso por videos que he visto que ya se combinan y se juntan. Eso es apaciguado, eso es verdad. O todavía esas guerras entre guetos, pues, por ejemplo, de Vigado y de toda la sociedad. Por ejemplo, digamos, eso es la parte que ha cambiado. Porque ya, pues, digamos, ya en Medellín, ya no se hagan problemas de, digamos, de pandillas de raperos. Entonces, digamos, una experiencia mía en Bogotá. En Bogotá, pues, yo estoy en Bogotá y en un tiempo, y yo conozco, pues, desde allá en Vigado, un raperos que estuvo con la Crack Family. Lo que concuerdo se llama. Entonces, pues, yo desde Rapa al Parque, pues, yo me quedé en un desastre de paz y me fui para allá para Bogotá. Y conocí a unos males que se llaman La Gallera Records. Y son lo que llaman Sextunenlace. Todos vienen en las cruces, en la calle 6. Y, pues, allá, en Bogotá es muy distinto a aquí en Medellín, porque en Bogotá se respeta más al raperos. Aquí la policía dice que es un marivanero bachete, ¿cierto? O que es un ladrón. Eso se analiza de cuenta de nuestras abuelas. Eso sí lo aseguro yo y pienso yo. Entonces, por culpa de nuestras abuelas conservadoras, que no, que vea, 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 de la esquina, vea eso. Quiero que eso. Mi punto de vista, pero es punto de respeto. En Bogotá, pues, digamos, la pregunta tuya. Nosotros, digamos, en Bogotá cambió mucho eso con Medellín. Entonces, digamos, Sextunazo tiene unos trabajos con Black Eye Music de aquí de Medellín. Ya, digamos, de Cali, los que son estos de la Copa de Medellín, también ya tienen... O Bogotá. Ya esa parte, digamos, de respeto entre ciudades, porque, digamos, los rolos con la parte de los paisas, donde ya la mala, la parte no solamente de los abuelos también, sino como... De huevonaditas, perdón la palabra, ¿cierto? De chimbaditas, pues, sufrí ese de que yo hago una mejor letra, que no, que mi concierto. Entonces, eso ya cambió. Y entonces, eso cambió gracias a los raperos, que ya tienen más años, que han ya cambiado también con los raperos más nuevos, más jóvenes, el mensaje. El mensaje que transmiten ya no es tan gáncer, ya es más de una sabiduría, paz y amor, digamos, así pues, más caridad. Y eso, pues, sí, como ese apaciguamiento del rapero local, en los noventa se estuvo, pues, como súper agitado de la gente, y incluso andaban con los bates que también andaban... Los raperos de Estados Unidos andaban con bates, porque el bate es un deporte popular allá. Aquí conseguían bates solamente para pelear. Pero esa situación, pues, como que se ha ido frenando con él a tiempo, porque el hip hop también ha querido como proponer, en medio de este contexto de violencia, un punto de vista distinto. Y cuando llegó el hip hop, pues, como con todo su furor, más que todo ya por el lado de MTV en los noventas, pues, surgieron acá, pues, como combos de raperos que estaban influenciados por el hip hop de California, que tenían una guerra con los de la otra costa. Incluso que ahí fue que murió Tupac y murió VIJ, que eran como grandes raperos, pues, de zonas independientes que estaban en guerra. Y aquí se trajeron, pues, como ese modelo, así todo sin masticar. Ya con el tiempo, pues, se ha ido cambiando la cosa, porque, o sea, ya se pasó de la moda al... También la parte de la... también ha cambiado, digamos, porque digamos, lo que vivieron en Los Ángeles, no es lo que vivieron aquí en Colombia, pues, de los barrios. Esto, eso ya ha cambiado. La parte de dance, de todo eso, se conociendo ya como una... El rap es una expresión de una persona que lo quiere decir cantando, o que lo quiere pintar, o quiere bailar. Esto es esa parte, digamos, que ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho con la parte de la gente. Ya, usted quiere escuchar un tema, porque, sáquense tú, una nena, usted puede escuchar un tema, no la necesitas solamente a beber, sino que a beber, pero feliz. Entonces, el año, el año pasado, en diciembre, se lanzó, pues, la alcaldía lanzó un video en el que reúne por ahí 30 o más raperos. La conspiración se llama la canción, para que la guste. Por eso me la pregunto, miré ahí el video... Eso es. Ah, eso. Claro, y ese es uno de los aportes más importantes que hay desde el Estado, a estos movimientos alternativos. Porque definitivamente, todos esos males que están ahí, tienen seguidores. Y muchos de los seguidores que no escuchan radio, o que solamente siguen a su artista local, van a tener, por lo menos, un momento en el que el artista le propone paz. ¿Qué? Yo también, igual, como era esa niña, esa relación con la institucionalidad, por mí me parece como medio nueva. O sea, como lo que está haciendo el gay con su tinta, como que es una relación un poco más estrecha, y eso es bacano, porque lo que está haciendo es de la porte. O sea, de la porte cultural. ¿Pero puede que de alguna manera transforme el discurso, la narrativa, o no sé, los está viciando un poco algunos grupos artistas o...? Yo creo que esa es como, digamos, la parte de las artes. Que, digamos, yo tengo una técnica, y yo uso mi escuela. Entonces yo, y entre alumnos, yo a mis alumnos le enseño mi técnica. Eso es lo que cambiaría. Digamos, yo uso mi escuela de rap, de mírica, ¿cierto? A mí me gusta mucho tirar una rama que se llama el freestyle. O en español, la improvisación. Que es una pista y empiezan a rimar. Pero coherentemente, no solamente que cada final de un párrafo termine en A o en Z. No, no. Es que rime con poderes de todo eso. Si, digamos, yo había ido a una escuela y yo les enseñaría mi técnica. Pues les enseñaría yo como que lo que yo hago, para crear como mi movimiento. Como crear mi propio, cierto, mi propio movimiento rapero. Pero todo eso es lo que está cambiando, que ya no es solamente para mí el, digamos, el crédito. No solamente es mi enseñanza, solamente yo tengo mi técnica y mis trazos y ahí ya no, no. Ya todo eso está unido. Eh... Le recomiendo... Esa... Esa... Le recomiendo que miren este video. Esa es produjo con telemedicina. Se llama la conspiración. Y allá hay muchos clanes del norte y del sur, del noreste, sureste... Estas son las ciudades que antes no se miran a los ojos porque también ha sido la rivalidad. Pero todo eso ha cambiado. Y pues no sé. Yo... Yo pienso pues como con... Con... Que esa... 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 Ese aporte del estado al hip hop o a las culturas alternativas. Por ejemplo, el fenómeno de altavoz. La pregunta tuya también se traduce de altavoz. Que... Eso afecta al movimiento rockero. Pues que sea, por ejemplo, de altavoz un... 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 los músicos soñaron con condiciones óptimas de sonido y altavoz por ejemplo tiene las condiciones óptimas en eliminatorias tanto en eliminatorias como en festival. Yo veo que el problema puede estar en el momento en que el músico se queda esperando sentado a que llegue a altavoz para poder tener esa plataforma y mostrarse o que se queda sentado esperando a que el estado le mande a su como una escuela de hip hop. Entonces hay que saber utilizar eso y ya pues como por la connotación que tiene el hip hop que es un movimiento que es de la calle y que le estás patronando al estado yo creo que ya es una evolución pues el hip hop ahí pasa a otro estado. ¿Sí o qué? Hay raperos que se parchan por el periodista todos los días y sagrado todas las noches improvisan y ese es como el rapero, el rapeo más clásico y más puro. Entonces es como el rapeo en su estado más puro. Los manes camellan con su grabora todo el día y en la noche se fuman sus baretos y rapean un rato, improvisan y ahí no dependen de nadie, incluso no están vinculados a ningún tipo de movimiento, organización. Pero entonces cuando el estado ya entra a patrocinar esto yo pienso que el hip hop pasó a otro estado pues como a otro nivel. Hay un niño totalmente alejado de la calle que no tiene nada que ver con parceros en la calle y entra a una escuela de hip hop y aprende a bailar y aprende a rapear y lo hace muy bien y está dentro del género pues por mí no hay ningún problema. No sé, no puedo pensar otra persona pero si es otro estilo que es totalmente yo creo que vale. Bueno, lastimosamente nuestra otra compañera, Daniela se llama MC Quindan, que iba a beneficiar a las noches por el paro. Ellas están entregando en este momento todo lo que estamos en la facultad, pero antes estamos nuevamente, entonces no lo puedo decir cierto. Pero si voy a hablar un poco de ella porque ella también es porque ella aparte que es mujer, perdona, ella tiene 19 años, creo que ella estudia filosofía, ella me monta que dice esto, una nena muy talentosa, ella también en su música, en sus líricas. Ella habla mucho hacia la mujer, lástima que no, pero habla mucho de las mujeres, ya que me iba a decir a las mujeres, es que ella no canta, ella no es feminista, no es feminismo que las mujeres, podemos, los hombres no, ¿cierto? Ella canta mucho, ella cantan mucho, es como dando esa fuerza a las mujeres, no solamente fuerzas en la parte de la voz como mujer, como madres también, no como abuelas sino también en la parte de ustedes como mujeres que son. que yo quiero una casa en Miami y un queso. Pero no tienes a los mensuales otra vez. Ahora te les voy a poner un temita por internet, pero se lo voy a poner. ¿Se llama? Ahí sale. Si quieres ponerla. Ah, la cerraron. Cerraron mega audio, ¿sí o qué? La cima. Me caja y la caja. Bueno. Por intercesión de... Vamos a escuchar ahí. Vamos a escuchar ahí el temita. Se llama River Hitchcock, ¿qué hace? No hay nada. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Bueno. No hay nada que hacer. Bueno, yo soy con ellos. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No va a decir nada. Repite mi a denunciar, atacando sin que va Estaban sentidos, oponiendo con el mundo Recomiendo a todos los que se le preguntan Porque hace el mundo tan peligroso Que sigo, para ser corrupto Con especial conmigo Este medio donde hace ya poderes De las vidas de quienes no quieren es contigo Hace el mundo cambiar Mis dos revoluciones no deben mejorar Con su cultura de metros cambia forma de petar Unifican los ojos para eso propagar La sangre y todo sanitar Con las cumbres encima que nos van a enfrentar Sigo estocando mi forma de petar Ahora tengo a la mente junto al desastre de car Todavía sin que yo estoy comprobando Mientras no le hacía que le hubiera una pincada Con los dos sentidos, con el mundo tan soñando Más grandios... ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 colombia y latinoamérica son muy radicales entonces si no es underground no es rap si no es hardcore no es rap ahí ya usted no le puede cantar nada a las mujeres usted ya no le puede cantar nada de esperanza usted tiene que hacer un resentido social toda la vida lo respeto mucho porque cada uno busca su manera de conexión con lo que está haciendo pero estamos viendo crecer un montón de semillas que estamos entrando con buen abono gracias a la plaza del estado es muy paradójico es como que el estado que es uno de los principales blancos a disparar que ha tenido el hip hop donde ha nacido en la búsqueda al cubo pues que el estado en este momento esté financiando el crecimiento pues no es la materia primaria es financiar el crecimiento en infraestructura en espacios eso es muy paradójico pero es bacana como yo ahorita decía le decía Pipe es otro estado es un estado evolucionado de la cultura del hip hop totalmente válido pues porque se cumple el objetivo estético del b-boy, del graficito estético estético del que canta pero y yo no soy rapero ni soy radical pero pero es delicada esa línea que tenemos los artistas donde hay una que vivimos en una ciudad donde el estado tiene para apoyar la cultura esa línea de no depender o no del estado hay que saber acercarse pues no hay que saber alejarse más bien si, si es opino también lo mismo puedo decir algo ahí para adelante si claro no es particular al hip hop como esa vuelta de que el estado tradicionalmente en nuestras generaciones ha sido pues el blanco de toda la cantaneta que uno ha echado y el blanco de toda la renegadera que uno echa y el zapatito todo eso entonces yo creo que hay como dos hay como dos dentes a la discusión por un lado está ojo porque cuando el estado empieza a hablar este este lenguaje si y no solo el estado la publicidad me parece más grave la publicidad que el estado es mi opinión si ok cuando estas instituciones eh empiezan a hablar este lenguaje ojo porque ese comportamiento estético es muy poderoso y ahí que es lo que te teme tratarse de transmitir un mensal y con idioma de eso entonces ahí puede haber mucha venta y mucha propaganda etcétera etcétera entonces ojo y por otro lado y por otro lado también está el argumento de hey parce pero es que el estado a la final que es el conglomerado el estado somos nosotros nosotros somos nosotros nosotros somos el estado exacto exacto entonces yo no sé yo creo que yo creo que esa esa paradoja como vos la llamabas podríamos entregar a rescindir de la paradoja y el estado y el estado es un actor de esta vuelta tenga cuidado con lo que están diciendo pero aprenda a jugar ahí si o que si y y es una cuestión yo creo que desprenderse de radicalismo y no es solo el tipo pues si o que es de de cualquier exposición artística bueno el grafici hace unos años era un asunto de vandalismo según pues lo tradicional según los datos según los medios y ahora es una cuestión publicitaria fíjese la campaña nueva de coca cola que es como si alguien hubiera rayado con un marcador los letreros de coca cola y eso es un ejemplo pues de bueno pero entonces ahí empezamos a ver hasta donde podemos dejar que manipulen lo que personas hacen de tanto corazón porque hace 15 días vimos el fenómeno en Bogotá que mataron a un artista de estos que por cierto era muy muy bueno un grafilista muy bueno y simplemente le iba a sacar le pidieron una requisa un policía iba a sacar su lata de los de la maleta pensó que iba a sacar un arma y ¡pam! lo llenó pero entonces a coca cola nadie le dice nada que es coca cola el industria entonces es eso lo que hay que tener mucho cuidado que no se apropien de la identidad por la que hemos trabajado tantos años para que simplemente la utilicen unas personas de la misma manera que nosotros lo utilizamos pero para buscar el beneficio solamente de ellos alguna otra pregunta o otra intervención o una intervención con lo que lo dice salud de la fe y demás por acá que esa línea en la que podemos depender del estado pues como artísticamente me refiero básicamente no básicamente no me refiero que es muy importante saber que eso puede dejar de funcionar algún día y que las prioridades de 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 los dineros que tiene el estado que vayan ya para otro lado y la cultura durante un periodo de tiempo que es abandonada entonces se morirá el hip hop el rock donde eso pues es como esa es la esa es la reflexión y nosotros somos el estado o sea el estado son los los ciudadanos hay unos que representamos que van y administran pero en nuestro contexto la figura no aplica todavía pues nosotros no tenemos el poder real aún se está llegando a él pues incluso con esos presupuestos participativos que en la 15 por ejemplo hacen ya llevan dos años haciendo solamente especial de hip hop y salen unos chiquiticos que apenas están arrancando de escuelas de hip hop son tremendos y le demuestran pues como a la comunidad lo que han hecho y ellos mismos ven su progreso y eso es muy bacano no podemos tomar el ejemplo de 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 grupos que ya están ya son destacados no solo en Colombia sino en en el extranjero y que tienen el foco de los demás mirando y el amigo que van en Colombia como chiquitán entonces que de pronto para eso están los gustos hay hay personas que nos gusta chiquitán hay otras que no pero todo esto fue gracias al estado todo esto fue gracias al estado ministerial como empezaron a trabajar ya ganaron grami latino esperemos a ver donde va a parar esta cosa pero recordemos que es entonces adelante 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 se pegó claro claro yo con los cuartos ha contado desde que desde antes de que fuera de carbono que carbono fue la primer disquera que firmó el primer grupo que firmó una disquera internacional acá que la sony carbono fue un grupo de cuatro personas del pacífico que estaban en Bogotá los gobiernos muy talentosos han trabajado durante muchos años conozco personalmente el costado desde hace más de 13 años pero ahí es cuando eh tenemos que ver la intervención divina por alguna parte me disculpa la expresión porque es que nos hacemos arte de una u otra manera o debemos de tener dinero o se nos debe aparecer esa persona que tenga el suficiente dinero y crea tanto como nosotros o están estas entidades del gobierno o ONGs que están ahí también eh poniendo su potica y creen 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 que no es fácil si no tienes alguno de estos elementos es súper difícil las redes sociales nos ayudan muchísimo Twitter, Facebook, Twitter, Reformation, Messenger todo pero no es suficiente eh o también correr con un golpe de suerte que en mi caso creo que la suerte es para los perdedores pero hay personas que les llegó en ese momento el brillito del cielo y alcanzar lo que tenían que alcanzar pero primero para que usted se le aparezca porquiera de estas oportunidades y seguir el paso y seguir eh su camino debe ser bueno debe ser bueno desgraciadamente desgraciadamente ahora tenemos el importunio de escuchar un montón de cosas que que uno no se explica porque están ahí pero ahí es cuando eh hace su efecto el dinero y no importa el talento dale compadale compadale adelante no 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 pero el estado si decimos que el estado somos todos, estamos hablando específicamente de los que encuentran el billete, el poder, el gobierno, el estado siempre va a seguir siendo lo mismo, somos claros en que viene, entonces el estado o los que ponen el billete, ahorita están renaciendo muchas cosas artísticamente, los niños ya tienen otras mentalidades, ya ahorita están renaciendo, o no otras, pero ya están renaciendo, si se sienten en peligro, es como para esperar, el estado no se queda atrás nunca, o el gobierno, el de la plata, el siempre está también arriba, porque el de ellos no se están ahí en la ciudad, entonces, entonces yo como a analizarla, ya siempre, siempre va a haber algo comercial que tenga que mover más plata, siempre hay que vender, lo que sea, si lo que va a acabar en el detalle, que estén invirtiendo, lo que hay que siempre tener en cuenta, es que la gente que tiene la chispa, que cuestiona que pierna con la plata y con algo, no es el arte realmente, es un fenomenal, sino simplemente aprovechar, y tener abscultos, abscultos, ¿no? Claro. Hablamos de eso, pero eso no deja de ser lo que ha sido siempre, y eso va a ser siempre, 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 siempre van a querer cumplir, claro. Pero hay que tener abscultos durante el año. Y ya lo por otro lado, y cambiar también es lo que está haciendo nosotros, es cambiar, ¿no podemos cambiar ese concepto o ese pensamiento o esa forma de pensar? Un remate ahí, un remate ahí, es que yo creo que a nosotros acá localmente nos hace falta una vuelta, una vuelta, y es, es que no apoyan, es que es muy difícil sin el apoyo de, es que toca ir a pedir una beca y no sé qué, no sé qué, para poder hacer, ¿sí o qué? Esas son maneras válidas de financiar proyectos artísticos, totalmente válidas, ¿sí o qué? Pero, a mí me parece que nos hace falta a la comunidad de artistas general localmente, es, creernos la película, de que en realidad no necesitan nada de eso, parte. No, es que si te pones, si se pueden analizar, Medellín, nosotros vivimos en un paraíso, en un paraíso de un montón de cosas. Acá podemos encontrar, ¿ustedes necesitan hacer videos? Están los males más tesos del audiovisual, parte. ¿Necesitan hacer una buena producción? Están los males más tesos del audiovisual. ¿Necesitan unas buenas luces en show? Están los más tesos. Están todo, 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 todo. En mi concepto, lo que hace falta es que nos sigamos metiendo en la película, porque hay muchos que ya están sintonizados para eso, hay muchos que ya están sintonizados y hay muchos que ya van a rodar la cinta y están ahí, corre, 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 corre. Lo que hace falta es que todos estos eslabones que tenemos, creo, el diseño, el audiovisual, el sonido, las letras, el cantante o el cuadro, simplemente, el diencio, lo que sea, cualquier arte que practiquemos, que la tomemos como una industria y que terminemos de unir esos eslabones para hacer la joya completa. Necesitamos esas personas que no les den miedo a vender esto, es que todos quieren ser artistas, todos quieren ser escritores, todos quieren hacer cine, todos quieren hacer videos, todos quieren ser cantantes. Pero entonces, ¿quién se va a dictar a vender todo esto? Es difícil. Nosotros no necesitamos entidades públicas ni privadas. Nosotros, gracias a Dios, los que hacemos arte, la vida y el universo nos dio ese don y con eso es más que suficiente. Lo que dice el amigo acá, sí, sigamos creyéndonos la película y unamos todos los de la ONU, unamos todos los de la ONU, que estén practicando. Y como ves, la ONU es el éxito de todos los tribunos, ¿sí o qué? Bueno, aquí pues ya, hablando ya, ya que el compañero oído, yo quiero que se den este momento al público, ya como sea físicamente, con su trabajo, con su... y se tiene un genito. Ah, bueno. Trajo USB. Sí, trabajo. Excelente. Adiós el finito. No vieron los otros. Una porfa que es ahí como para cerrar y es que ese dilema en el que estamos, que el Estado, que el Estado, que el fin. Vuelvo a lo que hablé ahorita. El Hip Hop. Hace días en el Facebook pregunté, ¿qué significa la música real? Porque hay un término que hace un par de meses se está usando mucho. Música real. Que alguien me explique qué es música real. Esa es real. Esa es real. Entonces, ahí en el debate que se armó pues como en 30, 40 intervenciones, música real se refieren a la música que se hace de corazón, que no está pensando primero en ganar, sino en comunicar. Música de corazón. O sea, que así se haga, con poca tecnología, hacerlo como sea, pero que se haga. El Hip Hop sobrevive pues como a todo el fenómeno del Estado, del comercio, de la moda, porque cuando yo me meto a internet a mirar grupos de Hip Hop underground, que yo no escucho habitualmente, tienen montones de reproducciones. El fenómeno de los grupos cubanos fue de aquí. Nos vemos y tienen... No, nada nos pongamos más cerca, acá en Bogotá. Hay un grupo que se llama Crack Family. Vení, vení. Crack Family. Y ellos dicen que es una religión. Ellos dicen que es una religión y es súper pesado. Solamente... O sea, problemática social siempre, 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 pero son un fenómeno que... Venden cuadernos, venden CDs, desde tenis hasta pañoleta, gorra, chaqueta, buzo, camiseta, moches, jeans... Son una industria fácil y son los únicos, los únicos del rap en Colombia, no del reggaetón, que también hace parte del urbano, como el eléctrico, como todo. Los reggaetoneros ya hicieron su industria. Está más que comprobado. Mucha plata. Mucha plata. Mucha plata. Pero los únicos en el hip hop que están haciendo estos se llaman Crack Family, con ese nombre. Y son súper pesados y son súper, súper, súper buenos. Entonces, se los recomiendo para que lo busquen mañana, Crack Family. Y sé que les va a gustar y ven, comparen la cantidad de las producciones que tienen con otros artistas, de pronto, más light. Y que suenan más en emisoras. Entonces, acá también podemos ver eso. Y ahí es donde digamos que la gente ya quiere consumir, es lo que le gusta escuchar. No lo que le implantan para, sino lo que le están en una emisora poniéndolo ocho, diez, doce veces al día. Simplemente porque pagaron un millón o dos millones de pesos mensuales. Porque eso cuesta una payola en una sola emisora mensual para que se le pongan una canción. Debe cumplir con los estándares de calidad. Que suene así, 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 así. Y después de que sea como ellos quieran, cash. Dinero, dinero. Y así estamos funcionando acá. No, no, no. Si iba a decir algo, pero... Pero te interrumpieron, yo quiero. Decirle. Ah, no, no, no. Un dato curioso. Que el martes o lunes pasado, un parcero que casualmente estaba viviendo en mi cuadra, que es cantante de Escalones, un grupo de hipa o radio, lanzó un tema de hipa romántico. Y a los dos días tenía... Tres. A los tres días tenía... Tres millones de reproducciones. Tres millones de reproducciones. Tres millones de reproducciones. Son... Son un grupo que mueven... Un grupo de la sociedad que no está vinculado a los sectores productivos. Pues no están dependiendo de unos comerciales en radio. Ese es underground. Eso se mueve solo. Entonces, como que el fenómeno del comercio o del estado pasa desapercibido si la música es buena y se mueve sola. Porque es que la música del gueto, como el reggae o el hip-hop o lo que tiene la problemática social, que no ha disminuido en cincuenta y cuntas años de conflicto colombiano, siempre va a estar vigente en un país como este. Claro, yo y ya él va a cantar. Muchas gracias por venir, al paseo por invitarme. No, al paseo por invitarme. Ya lo sé porque quiero, porque lo vamos, porque queremos y ¿o qué? ¿Quién yo no lo hago porque quiere? No, no, no está bien. Muchas gracias a Calle... No, en Calle... No, en Calle... Ah, bueno, no. Listo, bueno. Eso es lo que... Entonces... Aquí no es un tema de la máquina para que conozcan la música de Pepe Vega. Canta excelente. Antes de que yo se quede cantando, agradecer la asistencia. Como siempre invitarlo la otra semana, que hay dos parchecitos de Astronomía. El martes tenemos a Jorge Zuluaga, que va a hablar del fin del mundo y la Astronomía. Y el jueves tenemos a Esteban Silva, que está por acá. Que va a hablar de... Las Galacias Espirales. Que es la de nosotros. De ahí no siempre... Al que no le llegue el tarrito, se quede allí. Y el que quiera dar algo para el tarrito, está ahí en la entrada. Muchas gracias. Invitados, como siempre, a darlo. O a venir a... A cuidar, ¿sí? No, y se le agradezco a todos. Se le agradezco a todos. No, sí. A lo que quiero y a... La familia. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno... Esta canción es hip hop, de pronto por lo instrumental, pero de pronto lo que dice no es lo suficientemente social para lo que muchos puedan esperar. Pero, con mucho cariño, lo que tú me inspiras, se llama... Para usted. Para usted. Yo meitic a ti. De mi cabeza tengo el distinto trastorno, pero me gusta estar un poco medio loco así Y ya, ya, yo sé, ya, porque es vida en tus fantasías De mi cabeza tengo el distinto trastorno, pero me gusta estar un poco medio loco así Y al día no sería que brinda tus fantasías Todos los besos de la noche, la canción y los besos que yo Que me entreguen directo a la alma, que creen puertas a la alma Que canciones para usted, la luz hace que lo que yo Que me entreguen directo a la alma, que creen puertas a la alma Que me entreguen directo a la alma, que creen puertas a la alma Pero te tengo una cita, me gustan todos los días Que es mi niña bonita, mi niña que te compita Y no abran en mi pierna, juntas en mi pierna y nos vamos a la ruta Y le acostamos a la hora en las ruedas de la cortina Dami nada al sol para ir a inspirar mi espíritu Contigo como el traje y me convierto en sabroso Con mis cerdos, son los mismos de lo que tú me produces Las estrellas borradas en un lado, siquiera en sus luces Me conduces, me tienes doblado en tu torno Pa' comprar los billetes y que de aquí nos has matado No hay un poco de angular de tus contornos Yo te amo, pero acá no tengo como las primitivas entos, nuestra sorpresa sólo es una fantasía Me escuta su aire che que se convierte en gobernación De mi cabeza te devolviste un gran sorrón Pero el sistema de derogamiento Me es más poco medio rojo En mi día a día yo vendría Que es la tuz fantasía De mi cabeza te volví sin razón Pero me puse a ser un poco medio broma Sentía, día, yo sentía Que es la tuz fantasía Tu promesa un verano eterno A cambio de los besos que hay más Que me llegue directo al mar Que te vuelva a acabar Mi canción es para usted La noche te dijo que Con tu vida, con tu vida Con tu vida se puede perder Gracias 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 Te voy a estar en casa Te amamos de uno La música cada uno Satélite con Z Sí o qué Y PiP DEGA con B Y te agradecen mucho a todo el público y ya saben que el hip hop es una cultura que nos ayuda mucho a cambiar. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias.